Dejar de... Uno no se puede poner un techo, no puede creer que ya llegó al máximo nivel. Uno siempre tiene que pensar en que hay que mejorar, alquilar fino en los entrenamientos para poder buscar ese puntito extra. Y no sé si lo voy a lograr, no sé si me va a alcanzar, pero bueno, de que tengo la mentalidad o que quiero hacerlo, pues voy con todo. Y mi entrenador también se... Que día a día se esfuerza para buscar las mejores sesiones de entrenamiento, las mejores combinaciones y ojalá que podamos todavía mejorar más. Luego de esos carreros que se han competido este año, ¿qué otras competencias tienen en mente o se pueden realizar este año? Aparte del Veracruz 2014, por supuesto. Bueno, Veracruz es uno de los objetivos bastante grandes de este año. El resto del año creo que la prioridad va a ser la constancia. A veces ganar es bonito, estar en el podio es bonito, pero un día que no se ve o que estés entre una super serie, entre los mejores 20 y todo eso, la regularidad y siempre buscar puntos en cualquiera de estas carreras va a ser importante para mí. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes objetivos de este año? Puntuar, ser regular en todas las competencias que llegue y tratar de llegar en la mejor forma a Veracruz, que es un evento muy importante para nuestro país y para mí en lo individual.